bien chicos bueno ya estoy en la escuela si estoy tomando algunas voy a tomar algún vídeo como para mostrarles si siguen en la escuela que hacemos el protocolo si tienen para ponernos el alcohol hacen firmar nos toman la temperatura si esto puede mostrándole más que nada a los que pueden asistir las bancas no se pueden usar totalmente hay que estar distanciados la escuela está hermosa chicos no no vas a salir de colores bien hoy hay poca gente hoy no hay nadie en el taller de producción vamos a saludar a las chicas que están ahí de técnicos son mis alumnos virtuales así que más o menos para mostrarles cómo está la escuela ya las chicas están trabajando a full vamos a salir un poquito está todo como estaba antes no ha cambiado mucho la escuela vamos a ver si pasa una curiosidad por el horno que después vamos a tener una clase sobre hornos que es importante sí chicas A esta hora está vacío Ya tienen muchas cosas para hornear La mayoría de la carrera También aquellos que dejaron cosas en la exposición de 2019 Recuerden, ya están para devolver O sea, tienen que comunicarse con la escuela Y seguramente venir a retirar la pieza Que dejar Eso también tengo algo en cuenta Acá están los hornos de Raku Hornos que vamos a usar en un tiempo A veces hacemos actividad en conjunto Con la profesora Marisabel y con la profesora Adriana El horno de gas grande Las cabinas están nuevitas en la estrenada Bueno, todo bien organizado Como siempre la escuela siempre es un lujo No se queda atrás ahora con la pandemia Sigue siendo todo un lujo para venir Bien, ahora vamos a subir A ver cómo está tecnología Que es el lugar donde manos se interesa Vamos a ir viendo un poco las obras Hacemos el paseíto Recién han limpiado Todo Y no vamos a molestar mucho Como de nada Y no vamos a olvidar Vamos a vivir Como siempre Nos vemos ¡Gracias!